Hoy vamos a hacer poncha de crema, súper fácil, con sólo 4 ingredientes. Para el día de hoy vamos a preparar poncha de crema, bebida tradicional de las navidades en Venezuela. Este tiene más de 100 años, llevando alegría a los hogares de los venezolanos. Y hoy lo vamos a preparar de una forma súper sencillita, con tan sólo 4 ingredientes. Así que vamos a ir directo a iniciar con la preparación del flan de cajita. Tienen que seguir las instrucciones que trae cada caja, cada marca. En esta ocasión yo voy a usar este, y nada más necesitamos 2 tazas de leche, que la vamos a poner a precalentar. Así que vamos a cocinar. Para hacer nuestro flan de cajita vamos a utilizar 2 tazas de leche, siguiendo las instrucciones. Esperamos que precaliente la leche para incorporar el contenido del sobre. Ya está caliente nuestra leche, así que vamos a ir incorporando poco a poco el contenido del sobre. Revolvemos constantemente para evitar que se hagan grumo. Ya la mezcla está uniforme, ahora vamos a dejarlo cocinar durante 5 minutos. Ya transcurrieron los 5 minutos y nuestra preparación está lista. Así que en un bol lo vamos a incorporar. Esta preparación la vamos a llevar a la nevera, hasta que cuaje. Ya nuestro flan de cajita se cuajó completamente. Entonces, ahora vamos a picar la mitad y vamos a incorporar en nuestra licuadora los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar media porción del flan. Toda la lata de leche condensada. Y vamos a utilizar 2 tazas de ron. El ron es muy importante que sea de buena calidad. Por ejemplo, este en Venezuela. Para que se llame ron, tiene que tener por lo menos 2 años de añejamiento en barril. A veces vemos en las licorerías unos que se llaman licor de ron. Esos son porque no tienen ese proceso de añejamiento en barril. A mí, particularmente, como esto es como el buen sabor del ponche, se lo brinda el ron. Es muy importante que usemos un ron de buena calidad. Vamos a incorporar 2 tazas de ron. Y una pizca generosa de nuez moscada. Que es ese saborcito que le va a dar así como a nueces. Vamos a probar nuestro ponche. Increíble. Ya está listo para guardar y reservar. A mí, particularmente, me gusta reservar el ponche. Es una botella de vidrio. Podemos hacerlo perfectamente en una de reciclaje de algún otro licor. La lavamos, le echamos un poco de agua hervida. Y luego, la dejamos secar. Esta tenía antes una tapa muy linda, pero se perdió. Entonces, yo lo voy a utilizar con este corchito que lo coloco inversamente. Y queda perfectamente sellado. Entonces, vamos, ¿vieron que quedan perfectamente sellados? Entonces, vamos a reservar nuestro ponche acá. Increíble el olor. Buenísimo. Esta mezcla, voy a limpiar la botella. Esta mezcla la vamos a colocar en la nevera y lo vamos a dejar reposar por lo menos 2 horas más. Para luego servir. Y degustar. Espero que te haya gustado esta preparación de ponche de crema súper facilito. No olvides darle like a este capítulo. Suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. De hecho, te digo desde ya. El próximo capítulo es pan de jamón y tengo un invitado súper de lujo. Así que no puedes perdértelo. Déjame en la caja de comentarios cualquier inquietud. Y no olvides, suscríbete. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!